Pues a otro asunto, ¿no? Sí. Vean esta imagen, vamos a compartirles una imagen donde se ven los rescatistas y es impresionante ver que hay un rescatista al fondo con una mano, con un guante azul y si se fijan, ahí está el detalle donde una manita pequeñita le va tomando un dedo. Esa manita es de una niña que ha sido rescatada después de, ¿cuántas horas? Después de 96 horas. Impresionante. 65 horas. 65 horas. 65 horas del sismo de Turquía. Esta niña de tres años que se llama Elif Perinsek estaba, estuvo sepultada ahí, esos 65 horas junto con su madre, dos hermanas y su hermano que por cierto pereció. Este, desafortunadamente el chico de 14 años, pero bueno, él y una niña de 14 años también fueron salvados en esta área. Son parte de los 106 personas que han sido salvadas de este terremoto, sacadas de los escombros. Bueno, pues imagínense, una pequeñita de tres años ya con una experiencia de este tipo. La verdad es que, pues bien por los rescatistas y sobre todo por la niña, ¿eh? Ahora sí que, que aguante, ¿no? Que aguante y esperemos que esté bien, que, bueno, que siga bien, que la atiendan bien. Impresionante, inspirador también seguramente para todos los turcos, para todo el mundo ante estas situaciones tan complicadas. Un sismo, recordar que tumbó montonal de edificios, que generó un tsunami, ¿no? Un pequeño tsunami, pero pues es sorprendente, ¿no? Este 2020.